El Parque Guillermo Moncada es el más popular de San Luis. Ubicado en el corazón del poblado, tiene más de 50 años de fundado. Por estos días, recibe rehabilitación prácticamente íntegra. Bueno, estamos cambiando todo lo que es luminaria, banco, cestos, restauración de todas las escaleras, del piso de torcho, estamos cambiando todo lo que está en mal estado, y la fuente, hacer un diseño nuevo. La brigada que repara el Parque San Luisero pertenece al Fondo de Bienes Culturales de la provincia de Granma, y en San Luis, las funerarias municipal y de Dos Caminos, el Parque Mariana Grajales, tienen su impronta. Para Abril Venidero esperan concluir labores de rehabilitación en el Parque Guillermo Moncada. Confort para los sanluiseros que acuden a él en busca de sosiego y de comunicación, pues ahí se ubica una zona Wi-Fi. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.